Llegados a este punto del reality, de supervivientes, faltaba una cosa. Faltaba que la familia Pantoja estuviese toda de acuerdo y apoyasen a RAF. Y ahora sí que sí, parece que he hablado Isabel Pantoja, Anabel Pantoja y Silvia Pantoja. Con lo que el aglomerado de Pantojas parece que apoyan a RAF, bueno, exceptuando Kiko Rivera. Pero si quieres saber qué es lo que han dicho, ven a ver el vídeo completo porque te lo voy a explicar. ¡Todo! Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias a esos preciosos y esas preciosas por estar otro día más aquí en el canal. Viendo mis vídeos, dándole al like, haciendo suscriptores y uniéndose como miembros de Darell Rewin. Muchísimas gracias a todos. Y aprovecho para deciros que si todavía no estás suscrito al canal, que te suscribas, que es muy fácil. Botón rojo está por aquí abajo, pinchas y ya estás, suscrito y suscrita. Y activas todas las notificaciones y así estarás al tanto de todo lo que ocurre en el mundo reality y la prensa del corazón. Ahora más enfocados en el reality por todo lo que está pasando, pero también de la prensa del corazón. Con lo que, si quieres estar informado de todo, si quieres pertenecer al mejor canal de salseo y de reality, suscríbete. Como os decía en la intro, nos faltaba una cosa. Nos faltaba ver el apoyo de la familia Pantoja a Arraz. Al menos yo lo echaba en falta. Echaba en falta de que Anabel Pantoja dejase de apoyar a los Bollo y apoyase al marido de su prima. Me hacía también, me faltaba que Isabel Pantoja cogiera un teléfono y hablara por teléfono y dijera hasta aquí con ese dedo levantado que suele hacer Isabel Pantoja. Me faltaba. Y después de haber sido ella también, es concursante de supervivientes, que sabe lo que es. Y sabe lo putéis que se pasa allí. Aunque realmente Isabel Pantoja tan mal, tan mal, tan mal, no lo pasó. Porque en aquel momento, ya lo dijimos, y luego se ha comprobado de que, oye, se encontraban latas de embutidos que venían del mar y no sabía por qué llegaban del mar. Pero le llegaban a ella siempre las latas de embutido. No dejaba de ser gracioso y un poquito tramposo también. Sabemos que entró con un caché muy elevado. Pero no sé, echábamos en falta eso. Echábamos en falta que los Pantoja se unieran. Y Silvia Pantoja, que sabemos también que se va muy mal con Isabel Pantoja, pues también se ha declarado una fan absoluta de Ashraf. Sobre todo lo hace ver en Twitter. En Twitter la estamos viendo como apoya a Ashraf sí o sí. Luego lo vais a ver conmigo. Pero vamos a lo que nos interesa. Isabel Pantoja, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Dónde lo ha dicho? ¿Cómo lo ha dicho? Pues bueno, deciros que no ha cogido un teléfono. No lo ha cogido, que era algo que yo echaba en falta. Coger un teléfono y llamara directamente a supervivientes y la tuvieran allí en directo. Hubiera sido un pelotazo. Pero ya sabemos que Isabel Pantoja decidió no hablar de la familia en platós ni en entrevistas. Ya lo había decidido ella. Pero tampoco ha sido en televisión. Como ya hemos dicho hace un segundo, ha decidido no hablar de absolutamente nada. Ni en prensa tampoco. Pero sí que ha sido a través de la boca de su hija, de Issa Pi. Y vamos a compartir pantalla para que lo podáis ver. Es de la revista Hola, la noticia. Y nos dice que Isabel Pantoja se pronuncia sobre la posibilidad de que Arrap Venó gane supervivientes. Aquí lo vemos. Isabel Pantoja se pronuncia sobre la posibilidad de que Arrap Venó gane supervivientes. Anabel Pantoja también se ha posicionado con un contundente mensaje en sus redes sociales. Que también hacía falta que Anabel Pantoja se posicionara. Ya sabemos que Anabel Pantoja se posicionaba al lado de los Bollo. Y bueno, se posicionó muy fuertemente al lado de Alma. Y no consiguió salvar a Alma. Y eso que Anabel Pantoja tiene una cantidad de seguidores en Instagram que es brutal. Pero como lo hemos dicho un montón de veces aquí, más del 50%, yo diría que el 60% o el 70% de esos seguidores que tiene Anabel Pantoja, perdonad, que estaba viendo como una lata pasaba por aquí delante y no sabía qué narices era. ¿Qué me despisto? ¿Qué voy? La cantidad, o sea, el 60-70% de esos seguidores que tiene Anabel Pantoja en su cuenta de Instagram, pues sabemos que son asiáticos. Con lo que, qué narices van a saber qué supervivientes, ni quién están supervivientes, quién es Arraf, quién es Adara, pero no tienen ni puñetera idea. Y además, que yo sepa, Anabel Pantoja de chino y de japonés, poquito, muy poquito. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esta es la noticia de lo que os decía de la revista Hola, que dice que Isabel Pantoja se pronuncia sobre la posibilidad de que Arraf no gane supervivientes. Y nos lo dice de la siguiente manera. El próximo jueves 29 de junio se celebra la gala final de Supervivientes 2023, en la que se decidirá quién es el ganador del concurso. En estos días son muchos los posicionamientos que está habiendo para apoyar o no a Arraf Beno, Adara Molinero, Bosco y Jonan, en el momento más determinante del concurso. El novio de Isabel Pantoja es uno de los grandes favoritos para alzarse con la victoria. A lo largo de 100 días ha mostrado su capacidad de supervivencia, ha protagonizado polémicas con muchos de sus compañeros y también ha ganado muchos juegos de líder y de recompensa. Y ahora se ha colado en la gran final. Y no es verdad, no se ha colado en la gran final, está en la semifinal. ¿Le tocaba ver el estado a la final? Sí, pero no está en la final. Y quiero aclarar, mira, antes de seguir voy a aclarar una cosa. Quiero aclarar para todos esos que dicen, se hinchan la boca. Por ejemplo, hay uno en TikTok que se llama Hablemos de Tele, lo he visto hace un rato, y se hincha la boca diciendo, es que en las 12 ediciones de Supervivientes siempre ha sido así. Ha habido cuatro finalistas. Me parece muy bien que haya habido cuatro finalistas. Aquí lo que pasa es que hace 15 días dijeron que Arraf iba a ser finalista. Y no lo ha sido. Porque si me quieres decir que los cinco que fueron, los cinco que se traspasaron, que se fueron hacia Madrid, no han tenido un privilegio, me estás engañando y te estás engañando a tú mismo. ¿Por qué? Porque los cinco se presentaron en Madrid como finalistas. Que luego echaron a Artur y se quedaron los cuatro, perfecto. Pero ¿qué beneficio tiene Arraf sobre el resto? ¿Qué beneficio tiene el haber aguantado el anoria infernal? El haber aguantado 21 horas con el brazo apoyado así. ¿Qué beneficio? Dímelo tú. Ninguno. Y no respondes eso porque no lo sabes. Porque no lo sabes. Porque te quedarías en blanco. Porque realmente beneficio a Arraf no ha tenido ninguno. Lo han tangado. Dijeron que Arraf iba a ser finalista si ganaba. O sea, el que fuese ganador de esa prueba hace 15 días atrás iba a ser finalista. Y a Arraf lo han tratado como a los otros cuatro restantes. Igual. De la misma manera. Con lo que ya está bien de tonterías y que de los adalistos que están diciendo que siempre ha sido así. No ha sido así. O al menos esta edición. Cuando lo han dicho. Os dejo el vídeo por aquí para que vayáis a verlo. Que ahí lo dejo claro con los pantallazos de mi teleplus y de supervivientes diciendo que ese día el que ganase la prueba iba a ser finalista. Si es finalista. Si esa prueba. El que la ganaba iba a ser finalista. Los otros cuatro. ¿Qué ha pasado? Porque tienen el mismo privilegio que Arraf. Que alguien me lo diga. Que alguien me lo diga. Pero bueno. Vamos a continuar. Y ahora que se acabó la de la gran final. En estos momentos más que nunca la defensa de la hija de Isabel Pantoja está siendo fundamental. Arraf hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Escribir una publicación de Instagram. Haciendo alusión también a su gran concurso. Como superviviente ni tus detractores pueden cuestionar que eres el mejor. Además no es la única de la familia que les está apoyando. La colaboradora ha dicho lo que piensa su madre sobre que Arraf pueda ser el ganador del concurso. La cantante tomó hace un tiempo la determinación de no pronunciarse sobre nada relacionado con su familia. Acordaros que esto es lo que os acabo de decir. Que ha decidido no hablar, no dar entrevistas de todo lo que esté relacionado con su familia. Aunque aquí un capote, si hubiera sido Isabel Pantoja, lo hubiera echado su hija. Pero a través de su hija se ha sabido lo que piensa de que su yerno sea uno de los concursantes que se va a jugar la final del concurso. Durante una entrevista que le ha hecho en el programa Socialité, Issa ha dicho que su madre le ve posibilidades para ser el ganador del concurso. O sea que lo apoya. Isabel Pantoja lo apoya. Lo ve con posibilidades de ser el ganador. Además de esta valoración de Isabel Pantoja, en las últimas horas Arraf Beno ha tenido otro apoyo inesperado del clan Pantoja. Se trata de Silvia Pantoja, prima de Isabel. Arraf le ha robado el pase a la final descaradamente. El último líder en la playa tenía una importancia vital. Una indignación que llegaba debido a que Arraf perdió contra Dara una de las pruebas en las que más tiempo ha aguantado siempre. La apnea. Pero no quedan ahí los mensajes de apoyo. Por otro lado, Anahel Pantoja también ha lanzado a través de sus redes sociales un mensaje sobre Arraf con el que ha dejado claro que piensa de que haya llegado a la recta final y de que pueda hacerse con el cheque. Ahora el último empujón para que llegue a la final. Vamos. Y ha hecho esta story que estáis viendo aquí. Ahora el último empujón. Vamos. Que llegue a la final. Vamos. Salvar Arraf. Descarga la app de MiTele. Pulsan en el apartado ON. Entran votaciones. Votar Arraf. Gran superviviente. Y ahora por fin Anahel Pantoja se pronuncia ya descaradamente y claramente en beneficio de Arraf. Menos mal. También. De verdad. Porque que defendiese a Alma. Vale. Son primos. Pero que defendiese a Alma después de todo lo que había hecho Alma. Y que se hubiera callado la boquita después de cómo había tratado a Arraf. Pues me parece un poco injusto. Y de las únicas menciones que Anahel Pantoja había hecho del concurso hasta ahora habían sido para apoyar a sus primos Anahel Boyo y Manuel Cortés. Ahora que los hijos de Raquel Boyo ya están fuera del concurso. Ha volcado todas sus fuerzas en apoyar a Arraf. El novio de su prima Isa. Con la que tiene una buenísima relación. Y respecto a Silvia Pantoja. Nos vamos a ir aquí. Silvia Pantoja está volcadísima con Arraf. Volcadísima. Para los que viven una realidad paralela. Si después de esto siguen pensando lo contrario. Es que son muchos más que gilipollas. Vale. Y esto es lo que yo estaba comentando antes. Para todos esos que dicen que hacía 12 ediciones que se está haciendo de la misma manera. Deciros que esto. El último que permite solo uno de ellos pase directamente a la final. Pase directamente a la final. Estamos viendo que no se ha cumplido. Estamos viendo que esto no se ha cumplido. Porque ¿qué diferencia hay entre Arraf y el resto en estos momentos? Siendo Arraf finalista como debería de ser. Y estando ahora mismo nominado. ¿Qué privilegio ha tenido Arraf respecto a los otros? Ninguno. Ninguno. Ya os digo. Está a full con Arraf. Nos habéis engañado. El collar de líder de Arraf era para salvar. Para pasar a ser finalista por derecho. 21 horas en una urna. ¿Y una noria infernal ganada a pulso y le jodéis así? Lo habéis ninguneado. Pero él tiene el más clase y corazón que todos vosotros. Me encanta cómo está escribiendo. Os lo digo, ¿verdad? Silvia Pantoja. A Arraf le han robado el pase a la final descaradamente. El último líder en playa tenía una importancia vital. Y se la habéis quitado por la cara. La audiencia se revela. Difusión máxima. Porque en el vídeo este que ya os puse... Bueno, si lo queréis escuchar, lo pongo. Pero es que es clarísimo lo que dijo Carlos Sobera. Y luego por aquí hay más. Aquí. Pues qué queréis que os diga. Este chico toca el alma. Y he visto a Laura emocionada reprimiendo sus lágrimas por primera vez en todo el concurso. Este chico es pura verdad. Y le tienen una envidia. Y le tienen una envidia bestial. A mí también me ha hecho llorar. La oscuridad no soporta la luz. Y bueno, y aquí habla de su música y todo esto Silvia Pantoja. Pero bueno, Silvia Pantoja también familiar de todos ellos. Pues parece que lo tiene muy claro. Y era algo que nos faltaba por ver. El apoyo masivo por parte del clan Pantoja. Que era algo que habíamos echado en falta como que no lo habíamos visto. Aparte, queda totalmente aparte Kiko Rivera. Vale, Kiko Rivera ya sabemos, tan siquiera lleva puesto el apellido Pantoja. Por lo que eso ya lo dice todo. Pero Kiko Rivera ya sabemos exactamente qué es lo que piensa de Arraf Beno. Lo tenemos clarísimo. Sabemos cómo piensa y sabemos lo que quiere de Arraf. Destruirlo al máximo. Y ahora te voy a preguntar a ti. Quiero saber qué opinas de que la madre se haya pronunciado. No directamente, sino por boca de Issa Pi. De Anabel Pantoja que esté apoyando en estos momentos ya a Arraf. Que antes no lo hubiera hecho y que apoyase a Alma Boyo y a Manuel. Y de Silvia Pantoja. ¿Vale? ¿Qué te parece? Después de haber estado peleado como estuvo Silvia con la familia. Ahora esté apoyando a Arraf. Para eso, tienes aquí abajo tu cajita de comentarios. Déjame tu comentario y dime lo que opinas de todo eso. Y quiero que quede claro lo que os había comentado. ¿Vale? Que aunque hayan sido 12 concursos 12 veces así. ¿Vale? Que siempre Supervivientes hayan sido así. Esta vez lo han hecho mal. Y lo han cagado. Porque Arraf no ha tenido ningún privilegio siendo líder respecto al resto. Ninguno. Ningún. Con lo que aquí abajo tu comentario. Y si has llegado al final del vídeo y todavía no te has suscrito. Te voy a pedir que te suscribas. Que es muy fácil. Botoncito rojo está aquí abajo. Pinchas y te suscribes. Activas todas las notificaciones. Y ya eres uno más. Eres una más. Uno más de los preciosos y las preciosas del canal. Un Dario lista. Con lo que poquita cosa más. Que esta. Esta aquí. Esta. Esta que está aquí. Esta patatita. Me peta. Y es por ti. Por todo el amor que me das. Que se os quiero un montón. Que un montón. De besos para todos y para todas. Y que nos vemos en otro vídeo. Chao. Chao. I must admit that I'm ready to go. The distance.